hola a todos y ya todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos ido al ya nos hemos enfrentado al invocante y si resulta que ya te hemos conseguido el gancho y lo vamos a usar y listo y aquí necesitamos el martillo y toma lo clavamos y ya vamos con el martillo en mano bueno igual pues sí salgo con el martillo en mano bueno no o quizás no y listo y esta vez voy a quitarme estos dos de en medio para para que no me estorben y listo y el problema del gancho es que es lento y nos lo cargamos y listo ya nos lo cargamos y listo vamos a buscar donde enganchar donde enganchar y listo y listo y listo en todos los celdas hay hay esos ganchos creo yo esos ganchos lanzables creo yo no me hagan mucho caso algunos en algunos en especial en todos los celdas que he jugado por aquí no wow una una mandrágara que bueno nada primero vamos para acá después vamos por la cuerda uy listo a ver si apunto bien o o no sé no mejor vámonos despacito para acá bueno si antes no me lo cargo mejor y listo nos lo hemos cargado y listo y listo listo como ven en el emulador es más difícil apuntar que en consolas porque las palancas de las consolas son más precisas que en emuladores bueno al fin y al cabo una consola es una consola y un emulador es un emulador bueno vamos a ir con la cuerda con la garra más bien y listo por aquí a ver que raro donde podré engancharme a ya entonces voy por la hoja color digo de q bueno era demasiado bueno para ser cierto lo de confundirme con la hoja de q con la hoja de q con la hoja color y tenemos y tenemos ya lo adivino la brújula si y era más que más que predecible y listo y listo recuperamos magia por montones y necesito de las botas de hierro y vamos con un momentico con el botón x para botas de hierro y lo soltamos y vámonos soltamos y ahora sí y listo y listo no sé si es lo correcto o no pero nos subimos para acá y vámonos a mirar estamos subiendo poco a poco y y vámonos por aquí y apuntemos bueno por aquí no hay nada antes apuntemos y vámonos a movernos por aquí y a dispararle al al costo este y vámonos para la plataforma y listo intuyo que no necesito de las botas de la hoja de q y listo ups bueno me confundí el botón al menos algo de magia por aquí y ahora sí vamos a ver cuál de los dos me voy a decidir decidir y listo el hijo es bueno este camino no pero el otro sí estoy pensando que este camino no es el correcto así que vámonos me bajo por aquí y por suerte tengo a las botas de plomo puestas y ahora sí y listo y listo guau listo ya sé lo que te referías macore con pesar como el gran árbol lecu más bien el venerable árbol lecu y tenemos el collar de la felicidad que nos puede en el cual podemos vender por 5 rupias creo yo y listo y listo nos llevamos a macore menos mal y vámonos nada mejor y vamos nada mejor vámonos a controlar a macore y listo muy bien macore sé que va a ser peligroso pero te vas cayendo y listo bueno al menos no te hieres así como como el link en las caídas bueno al menos calcule muy bien quiero decir y le plantamos la semilla al a esta tierra a la tierra blanda y macore bueno como todo colo planta sus semillas y eso ocasiona un buen ventarrón ventarrón acciona y listo vamos macore a volar macore vámonos macore tú puedes si se puede si se puede si se puede bueno sé que no es el lugar donde macore debería parar pero ups bueno wow ha sido más oportuno wow bueno oh oh peligro 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 estuvo peligroso casi 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 lo arruino y ahora sí luego se controlo macore muy buena combinación entre las botas y la y y ups no sé si fue un buen tiempo calculado pero ya lo hice hecho hecho está no 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 mejor me bajo no me hago tantas vaciladas y listo y flechitas bueno lo que más necesito es magia no sé cómo lo dirán pero lo que necesito es magia magia pura y dura eso y ahora sí esta vez esperaré a que ya termine el viento de soplar y nos vamos a volar y listo wow a ver si llego a tiempo a ese cofre sé que voy a donde van a donde están los cofres y listo y ahora ya que tenemos el gancho lanzable podemos acceder a más sitios y tenemos el collar de la felicidad si sé que son collares de la felicidad pero un tesoro es un tesoro un tesoro es un tesoro y listo y a volar vamos y ahora sí aquí es wow qué altura uy eso debió doler hail si soy bastante hemerario con esas caídas pero bueno qué se le va a hacer así estoy Me vieron, crucen el ojo, y listo, vale, y listo, uy, así, y bueno, mejor lo hago sin flechas, así, jalo aquí no, mejor, solo un tracaño con las flechas bueno una mejor, dejo de que timaren flechas, y listo más rupias, pa' mí, y listo y tenemos un cofre más bueno, no es tan fastidioso como el templo de la tierra, que me toca que, que cortar cada vez que necesito reflejar una luz y todo eso, y tenemos la llave pequeña, que, que quedan, que ni quitado, y listo uy, que me estoy mareando, bueno vamos a mirar el mapa, habrá sitios en los que no explore listo ya, vámonos un momento ahí donde antes había vamos a, a esa parte de abajo, a ver, decimos, si aquí conseguimos el tesoro, o no, porque no, no me di cuenta de eso, así que vámonos vamos a caminar por aquí en serio, no, no son tan frágiles a ver uno de esos sueldos debe ser frágil wow no es que sean tan frágiles es que tenía que son los mismos de los que me enfrenté en la isla del bosque en la misma de la isla del bosque una vez que se levanten le damos una paliza y listo pero, bueno, me quedo con la magia y listo más magia, fami y vamos a buscar un cofre qué raro bueno, tocará que seguir haciendo puzzles y todo eso pero, ¿qué más se puede hacer? tocará que hacer puzzles bueno, con tal de con tal de conseguir el cofre de resto me da igual y listo eso me pasa por no fijar y listo y listo wow bueno bueno, quizás me deba cargar a unos a unas armaduras de esas o quizás no ¿dónde podré llevarlas? me pregunto ah, ya ya sé ya sé lo que voy a hacer ya sé ya sé lo que voy a hacer y listo y listo seguramente por aquí debería estar o quizás no y listo qué raro no me acuerdo qué tengo que hacer para que me aparezca ese cofre quizás debería mover las cajas por acá quizás tengo un plan tal vez ya va a moverlas un poco un poco más bien tirando mucho y listo vamos a mover la piedra sé que me estoy demorando lo sé pero cuando veo un cofre quiero quiero hacer con tal de conseguir cofres aquí necesitará otro cofre otro bloque más bien y listo vámonos por aquí y lo dejamos plantado nada qué raro y listo vamos a mover por aquí y ahora y ahora sí vámonos si no por lo menos saldré de este sitio y listo y listo y saldremos y listo y listo algo de algo de de hacer algo tengo que hacer y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de desprender voy a enviarles saludos a lady lead elucio x renzo supercell manzullum gamer eldra deriva po games po e historias de terror con un co willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau